la línea. Carlos, bienvenido, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un día con la voz y toda la audiencia. Un gustazo saludarte, mi amigo. Bueno, Carlos, ¿por qué te molestábamos? Sabemos que estás, bueno, por supuesto, en el club en este momento, porque se pone en marcha la Copa Norte de Vuelo a Vela, Esperanza 2022, y es una muy buena ocasión como para, bueno, reactivar lo que tiene que ver con el club de planeadores, ¿no? Y Aeromodelismo Esperanza. Sí, así, como vos decís, Leo, tenemos este fin de semana de octubre largo que viene, 8, 9 y 10, la Federación Argentina de Vuelo a Vela nos ha encomendado la realización de la Copa Norte de Vuelo a Vela. Su nombre así, Copa Norte, es porque no es un campeonato regional ni tampoco un campeonato nacional que tienen más duración, siempre se hacen así en fines de semana largo. Y Norte porque, digamos que es para que los clubes del centro norte del país puedan reunirse en uno de los aeródromos y practicar este hermoso deporte. Sí, además, este año tiene un dato también especial, ¿no? Sí, sí, este año le hemos puesto al nombre de Jaroslav Nesoski, porque fue un gran colaborador del club, fue presidente del club también, fue piloto y, bueno, hace poco nos dejó, como uno de sus hijos y su nieto, son pilotos del club también acá, le preguntamos a ellos y a las familias si podíamos homenajearlo a Charo poniéndole su nombre a la Copa, poniéndole su nombre a la Copa y, bueno, nos permitieron eso y la verdad que nos sentimos muy bien por eso también. Seguro, y además es un reconocimiento a toda la familia también, que de una u otra manera también ha ayudado, colaboró con el club, ¿no? Sí, 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 la familia Nesoski, tanto Jaros, sus hermanos han estado aquí en el club, así que han volado y, bueno, nos gusta por ahí hacer los homenajes siempre en vida, tratar de hacerlo, pero, bueno, nos ganó en las circunstancias de su fallecimiento y, bueno, igualmente queremos tratar de ayudar, de homenajearlo de esta manera, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Poniéndole nombre a la Copa Norte que tenemos que realizar. Seguro que es así. Carlos, ¿cómo está hoy el club para impulsar, bueno, esta Copa? ¿Cómo así también, bueno, para llegar a fin de año? ¿Cómo está? ¿En qué situación se encuentra hoy el club? No, bien, el club está bien, este, después de lo que nos ha pasado a todo, el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Sí. Y del aislamiento que tuvimos, bueno, y en ese momento también nos toca que uno de nuestros planeadores, por lo menos el planeador biplaza de escuela se vencía por una cierta circunstancia que todas las máquinas que vuelan les pasan, ¿no es cierto? Por años, por horas de vuelo, bueno, cerraron los talleres, quedó fuera de servicio, bueno, tuvimos, digamos que un par de años ahí a los tumbos hasta que pudimos reactivar la escuela de vuelo, incluso ayer, ayer tuvimos examen, rindieron tres alumnos nuevos, tres pilotos nuevos, digamos, rindieron tres alumnos que son nuevos pilotos del club, una piloto remolcadora, una chica que también es piloto del club y es piloto de avión y de planeador y ahora va a remolcar planeadores también, ya lo venía haciendo, por supuesto, pero ahora tiene su licencia y se han rehabilitado tres instructores porque con esto también fue cayendo el tema de que se nos cayó la escuela, bueno, todos los instructores en algún momento nos vencimos, digamos, y bueno, yo pude ir a Pergamino Provincia de Buenos Aires y quiero rehabilitarme el año pasado para poder tener la escuela en regla. Y bueno, ayer, a partir de ayer, ya están otros tres instructores del club también habilitados para poder impartir instrucción. Y bueno, tenemos, estamos creciendo, yo justamente estoy hoy trabajando aquí en el club porque mi oficio es el de albañilería y hemos hecho un par de bañitos en el salón, hemos hecho una nueva barraca de combustible, hemos, después de la pandemia hemos comprado otro planeador y plaza, bueno, hemos hecho trabajos de mantenimiento y de remoción en las máquinas, en los planeadores, en el avión de remolque que lo hemos llevado a pintar, a entelar y pintar todo nuevo. Sí. Sí, el club se mantiene con su poco noche porque somos apenas 60, sí, está activo. Por suerte también, tanto Nación como Provincia, municipio, senaduría, siempre que vamos a pedir algo tratan de ayudarnos, así que en ese sentido el club se mantiene, progresa de a poco, no por ahí al ritmo en el que queremos, pero bueno, estamos, vamos a realizar una copa, tres o cuatro pilotos de acá del club la volaremos, aparte de los que vengan de Rafaela, San Francisco, Rosario, Córdoba, así que estamos contentos por eso, este campeonato es preparatorio para el Nacional que se va a hacer en Rafaela a fin de noviembre y principio de diciembre, así que bien, acá tratando de que esto no caiga. Carlos, va a haber 20 participantes de esta copa que se va a estar desarrollando el fin de semana largo, participantes de Rafaela, Ceres, Rosario, hasta de Córdoba Capital también, ¿no? Así es, sí, 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 porque como te decía, como es preparatorio para el Nacional, tiene pruebas válidas para un ranking que necesitan los pilotos para poder participar nacionales, entonces los que le están faltando algún puntito para ese ranking, para llegar a ese límite que necesitan para ingresar a un campeonato nacional, bueno, lo vienen y lo hacen acá, esperando por supuesto que el clima nos acompañe, porque eso es así, un día como hoy, fantástico, sería ideal que pasen los tres días así, pero bueno, esa es la única cuestión que no podemos manejar, pero el resto siempre lo manejamos. Seguro. Carlos, bueno, ¿qué pasa con aquellos que quieren ser parte de esta iniciativa? Bueno, acercarse al club, pasar un día o dos o tres ahí, bueno, admirando todo lo que tiene que ver con la copa, ¿ustedes van a cobrar entradas o es el libre? No, 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 esto es un evento libre, libre, el aeródromo está abierto a todo público, pueden empezar, nosotros la actividad de los campeonatos empieza tipo 9 de la mañana, 10, cuando se empiezan a llevar los planeadores a la pista, porque se arma una caja, nosotros llamamos caja, que es como una grilla de partida que vemos en las carreras de auto, bueno, se arma igual una caja, una grilla con los planeadores en la pista, que después van saliendo con dos o tres aviones de remolque, se ponen todos en vuelo, y ahí están, eso a partir de las 12 y media del mediodía, 13 horas, empiezan los en vuelo, se mantienen, toman altura acá arriba hasta que están todos en vuelo y ahí se abre la partida. Después ya no se ve más nada, porque los planeadores van a recorrer un circuito que se les da desde 100 hasta 300 kilómetros de distancia, puede ser de acuerdo a cómo están las condiciones meteorológicas, y bueno, después sí se van a ver los arribos, que son después de 3 o 4 horas de vuelo, empiezan los arribos, pero igual los planeadores van a estar después de estar quedados aquí frente a los hangares, la gente puede venir, acercarse, preguntar, es el fin de semana, y bueno, nosotros todos los fines de semana, sábados y también el domingo, tenemos actividad y volamos, y pueden venir, hay sombra para sentarse a tomar mate, acercarse a preguntar, nunca molesta. Sí, 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 muy lindo lugar como para pasarlo en familia. Sí, sí. Carlos, la pregunta, fuera de lo que tiene que ver con el contexto de la Copa y todo lo que ustedes están haciendo como actividad, año 2022 estamos atravesando, muchas idas y vueltas en una ciudad que ha crecido permanentemente. ¿Los esperanzinos nos merecemos, nos hace falta una pista asfaltada para poder disponer de la misma? ¿Qué falta? Te pregunto porque sos una persona ligada a esto, que por allí en algún momento de tu historia en el club se ha comentado, se ha charlado, se ha preguntado la gente por qué no una pista asfaltada. Sí, la verdad que nosotros como institución, como club de planeadores por ahí no nos hace falta una pista asfaltada. La cercanía con el aeropuerto de Sauceviejo y ahora que ya tiene también mucha más actividad, también diríamos que por ahí puede ser una alternativa en algún caso. Hoy por hoy el aeródromo tiene las dos pistas de tierra que están en muy buen estado, que se aguantan bastantes milímetros de lluvia, pero sí, seguramente que para una ciudad que crece, Pujante, por ejemplo, que Rafaela, que tenemos muy cerca, tiene también un aeródromo con pistas de tierra y también tiene una pista asfaltada paralela a una de ellas. Pero bueno, eso es el problema, el tema es que este aeródromo es del Estado Nacional y nosotros estamos haciendo un uso institucional como el que tienen las otras instituciones acá en el club, en el aeródromo, perdón, que son paracaidismo, aeromodilismo, ultralivianos, y hay una escuela de vuelo privada que también tiene su, que digamos que trabaja en el aeródromo. No sea, por ahora, no sé, si se llega a solicitar eso y si el del Estado Nacional lo permiten, bueno, bienvenido sea, porque... A ver, yo digo porque lo haría crecer mucho más, mucho más de lo que ha crecido el Club de Plenadores, evidentemente, tener una pista de este interés, pero bueno, que Polallino fue solicitada. ¿Cómo? Que Polallino fue solicitada por parte del personal, no es necesario. No, no, porque te digo, o sea, nosotros tenemos unas aeronaves que tienen una, por ejemplo, para explicarle por ahí a la gente que no conoce, ¿no? El tenedor es un aerodino sin fuente de potencia, no tiene motor. Y a la vez tiene una sola rueda, tiene un solo eje con una sola ruedita. Y no tiene las alas, no tiene cómo soportar por ahí cómo quedar nivelado si no lo tiene una persona. Para nosotros sería por ahí un riesgo tener una pista faltada en un aterrizaje o en un despegue, que una ala toque un poco el piso y se puede dañar un poco el tenedor. Por eso no es que para nosotros nos sirva. Sí para las actividades de vuelo con motor, seguramente sería para mucho, de mucha actividad. Pero por eso, una vez que se plantee eso, hay que plantear también que la actividad que hay en el club, en el aeródromo que es el planeador, va a necesitar sí o sí una pista que sea de pasto. Bien, 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 bien. Aclarado. Porque, a ver, dentro de la ingenuidad que uno puede llegar a tener, en mi caso, que no me vuelco a lo que tiene que ver con el vuelo, que me gusta la actividad, por supuesto, pero no estoy volcado a la iniciativa ni a la noticia. Bueno, quería despejarme esa duda con vos, ¿no? Que estás ligado a la actividad, por supuesto. Bueno, Carlos, volví a formular la invitación para el fin de semana largo. Se viene esta Copa Norte de vuelo a vela, así que sería muy interesante que toda la familia esperanzina y de la región se llegue para compartirla, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, sí, quedan todos invitados. Bueno, la Copa se va a realizar entre el 8 y el 10 de octubre, pero el 7, que también es feriado con fines turísticos, creo, también. Sí, también pueden pasar. Claro, ya los planeadores y los pilotos van a estar llegando ahí en esa fecha, porque ya el sábado 8 se empieza temprano con el lavado de las máquinas, el preparativo y las reuniones de pilotos y la llevada de planeadores a la pista. Así que todo eso ya es a partir del sábado. Y el día viernes van a empezar a llegar con sus trailers, con los planeadores desarmados. Quieren venir a ver cómo se arman, se sacan las cosas de adentro de un trailer y se van ensamblando las alas en el fuselaje, la cola. Y bueno, y así quedan hasta el domingo. Salvo que aterricen por ahí afuera, que nos pasa. ¿Qué va a ser? No tenemos motor, quedamos lejos y bajo. Hay que buscar un campito lindo para aterrizar. Después hay que pasar por algún lugar a comprar la picada para los ayudantes. Bien, bien, muy bien. Bueno, Carlos, un fuerte abrazo. Gracias. Buenos saludos. Igualmente. Chao. Gracias por la comunicación. Chao, chao. Hasta luego. Chao.